La primera retrospectiva en Madrid, dedicada a la figura de Tamara de Lempica, artista polaca considerada la reina del Art Deco y quien pasó sus últimos años en México, se exhibe en el Palacio de Gaviria de Madrid, con cerca de 200 piezas. La exhibición incluye piezas procedentes de más de 40 colecciones privadas, museos y prestadores, como el Museo Soumaya, y podrá visitarse hasta el 24 de febrero de 2019. Esta muestra presenta una contextualización de la trayectoria artística de Lempica a través de una puesta en escena inmersiva, con sus obras colocadas en ambientes decorados con reconocibles objetos de eco, entre ellos vestidos, zapatos y sombreros que acercan al visitante a la relación que tenía el artista con la moda. Gyoya Mori, quien ha dedicado una década al estudio del artista y por quien fue comisariada la exposición, indicó que Tamara fue la más importante artista de los años 20 y 30 y en aquella época era muy famosa. A partir de ahí quedó un poco en el olvido, pero después la redescubrieron con el movimiento de Coe en los años 70 y el nombre de Tamara de Lempica se convirtió en sinónimos de los locos años 20. Destacó además la relación del artista con México, pues ahí transcurrió los últimos cuatro años de su vida y es donde se encuentran las dos colecciones más importantes de su obra. La comisaria de la exposición resaltó que la aportación de Tamara de Lempica al art de Coe es extremadamente importante porque relaciona su propia pintura con todos los lenguajes de la comunicación moderna, cine, diseño gráfico, moda y publicidad. Toma en préstamo de este mundo, incluida la fotografía, muchísimas inspiraciones, las relabora en clave pitórica, pero estos elementos siempre son reconocibles y la modernidad, por lo tanto, su modernidad es esa idea de sacar muchos elementos, inspirarse en todos estos lenguajes. El arte Coe, del que Tamara de Lempica fue pionera en desarrollar, trata de un estilo clásico, simétrico y rectilíneo, que alcanzó su mayor apogeo entre 1925 y 1935, pero que hunde sus raíces en movimientos anteriores como el cubismo y el futurismo, así como en la influencia del Bauhaus. La exposición constituye en cierta manera su vuelta a España después de un viaje que la artista realizó hace 86 años a este país y que tuvo gran calado en su obra y en el mundo artístico de la época. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.